. 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 No, pues claro, si eso es lo importante, que usted descanse con eso. Pues Cuchito, yo en cambio lo estaba llamando para decirle que ya conseguimos la cámara y que un tipo nos va a dar un billete a cambio de que le llevemos ahí unos ahijados, unos sobrinos que quieren aprender a hacer documental. Sí, Cucho, a toda esa gente se le advirtió que a usted lo quieren matar por allá. No, si ellos saben que la policía lo busca a usted también, Cuchito, no. No hay pedo. Y si nos aparecen, pues decimos que nos conocemos ni nada. ¿Vale? Claro, Cuchito, si es para defenderlo. Qué va, Cuchito, si a usted le queda un rato largo. Qué va, Cuchito. Pueblo, ¿tenéis hambre? Trabajen, Triple H, jue...